...a farmear, digamos, a sacar últimos golpes en el carril inferior. Sí, Teddy puede quedar en una mucho mejor posición que el R. ...a todas nos ha tocado, digamos, ese Yasuo en ranked, que se queda atrás y después prácticamente no sirve de nada. Entonces, es complicado, hay que ver cómo lo afronta, digamos, SKT para tomar las riendas del juego desde temprano. Si no, le va a pasar por encima a G2. Veamos qué tal le pasa. Está llegando primero, de hecho, ahí le acaban de alertar a los jugadores de G2. No se sienten confiados porque son tres con destello y todo. Se lanza hacia adelante el pasamiento de barriga. ¡Uy, cuidado! Esa réplica que la aguanta bastante, pero no lo suficiente. Click que sale en busca del asesinato a como de lugar. ¡Ojo, se puede escapar! No sé si lo pueda conseguir. Faker quemando el destello y todo. Ignición, le dan la primera sangre. No, es la segunda. Ahí aparezca Jarvan, que aparezca Jankos, que aparezcan los jugadores de G2. Y con todo se le van a lanzar. Se van a llevar nomás ese asesinato. Para luego lanzarse y asegurar este asesinato. Maravillosa jugada ahí en el carril inferior. ¡Ojo con Caps! Sí, le van a lanzar todo en el carril central. Llegaba, tanqueaba, hacía todo lo que tenía que hacer. El carril central se desataba incluso con Dominus. Can para Bernada finalmente. Ojo, Jankos, se le puede complicar. Lo clavan al piso. Se le va a lanzar con todo Click. A ver si lo puede asegurar. Furia del dragón y aún así no lo termina. Se va a adelantar con todo Faker y destello incluido. Para poder terminar el trabajo. Que por cierto, se lo termina llevando Click. Ojo, con la bonificación roja. Atento, que son tres contra tres. A ver quién gana este intercambio. ¡Oy, Per! Estello por parte de Faker. Mientras tanto, Berks se intentó hacer algo y no termina resultando. Explotó en un segundo. Se van todos en franca. Retiraba el tirador. El dragón, al menos tras él, en el risco. Y esto se pone complicado. ¡Uy, mira! Ahí estaba. Se lanzaba. Ahora sí, ese destello que había guardado. Para seguir presionando. ¡Uy, cuidado! No le da el desplazamiento de barriga. Hubiera sido perfecto porque la torrella está pasando la cuenta. Aún así, el torneo explosivo lo arregla todo. Lo lanza hacia la torre. Y no puede hacer absolutamente nada. Berks intenta de alguna manera salvar su cámara. Calgrafa, cuidado. Venía el torneo explosivo. Lo lanzaron. El destello lo reposiciona. Aparecía Faker. Ojo el daño. Lo clavaron al piso a Caps. Se lanza encima. El Forno no le importa nada. Se lo van a terminar llevando. ¡Shutdown! Sin problemas. Ningún respeto por parte de Skatee. Cuidado. Quedaba algo expuesto. Faker al límite. Buscando el asesinato. Pues no. Termina extendiéndose demasiado y se terminan llevando el asesinato. Intentan mientras tanto los restos jugadores de SKT. Dicen tú tranquilo. Ya existe lo tuyo. Déjalo en nuestras manos. Veamos si es que lo pueden lograr. Muchísimo daño por todos lados. Llega finalmente Wonder demasiado tarde. Aunque aguanta bastante. Podría al menos darle tiempo al resto de lo que va quedando de esa escuadra. Sin embargo, es Mickey X. No hay daño. K2 tiene que correr por su vida. El resto de los jugadores de Skatee. Persigan a la presa. Se viene el exterminio. Ahí está. Doble asesinato. El del Galio. Uy, cuidado. Cuidado, Rafa. Cuidado. Ok, mejor que tenga cuidado. Caps. Son cinco contra uno. No quiero ver esto. Tápate los ojos, Rafa. ¡No! Uy, alarga la tortuga del tormento. ¿Hay algo por ahí? No sé. Hay que tener mucho cuidado. Uy, ya sabemos qué se puede hacer. Se lanzaba con todo Teddy. Intenta quitarse el control. Perk se lo va a asegurar. Condestadio todo incluido. ¿Podría volver? Teddy queda lo suficientemente fuerte como para aguantar el 1 de 1. Veamos. Con todo intenta hacer el milagro Caps. Khan que logra aguantar. Parece ser. Wander llega a los refuerzos y termina soleándolo finalmente. Y Wander está muerto también. Khan termina haciendo su trabajo. Confiaron en él y ahí está el resultado. Viene Teddy y Wander que llegaba con esa teleportación. Intentaba ayudar a su acarregador. No lo va a permitir Khan. Y de esta manera ahora es él que termina. O sea, que tiene ventaja en contra de ese de Raising. Cuidado un segundillo. Lo analizamos en detalle. Se lanzaban con todo Teddy. Se logra ser invulnerable un poco de segundos. Faker entraba y terminaba el trabajo. Se desata el caos en las filas de G2. El caos también en las filas de Skatee. Entraba Khan. Se paseaba a trozar y cortar. Perk se intenta hacer la mayor cantidad de daño posible. Aún no cae. Intenta hacer lo que puede. Extenuación encima. Se quita algo de control. ¡Qué buen muro de viento, Dios mío! Pero aún así... De Skatee, pero aún falta demasiado. Está algo lejos. Lo termina robando, Dios mío. Entró y lo roba. Ahí, en su propia cara. No le importa absolutamente nada. Y cuidado. Llegan esto las fuerzas de Skatee. Mientras tanto dominan la pelea. Ha caído Caps. Cayó Perk. Cayeron todos. Esto se acaba acá. Rápido, simple, sencillo. Van por el dragón. Ningún problema. Lo asegura Kleda a pesar de estar en desventaja numérica. Y tiene Mikis encima. Muere instantáneamente Caps junto con Perk. Increíble lo que hace el jungla de los chicos de Skatee. Estos chicos son todos buenos.